Es una comisión que viene a pedir que le atienda la delegación, pero venimos a pedir información, y nada más. Somos una comisión de antorchistas de los municipios de Popelchen, de Calakmul, de aquí de Campeche, de Chacotón, de Cerchacán, y bueno, venimos a pedir información sobre los diferentes programas que maneja la Zagarpa para apoyar a los campesinos, a los ciudadanos agricultores, y entonces al día de ahí vamos a solicitarles esta información.